¡Suscríbete al canal! 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 de mexico wey mexico wey pues yo es que yo lo puse en la tarde y no me dieron nada aquí imbécil hasta ahorita me acordé que esto no lo configuré en el partido pasado lo que por qué perdemos tan pendejamente como 5 kills con el barret wey me paré, me senté en un árbol hasta que llegó un hot y me mató me llegó en el árbol con globos me puso a bailar y luego me mató ¿qué estás haciendo? nooo con la barrida ufff ufff si no hice penal fue porque si no ahí te va pues, ahí te va, métete pum eso sí arre arre mané arre mané no maa que si no haces este gol neta te mato ahhh estás bien pendejo wey menos mal que calbert calbert luis es una verga el ahhh fue sabitzer uuh sabitzer uuh 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 ya joe uy pero en el 18 compa wey creo que esto botón está zafando ya la verga bro es clipo grabate eso tú eres el crook ahorita ahi va uuh jajajaa ol al carr Sabio Troncomané ¡Pum! ¡Venga! ¡Casi es gol! No, güey, en la tarde Julio no es partida En la mañana, que diga Julio no es partida Me lo topé dos veces, güey, de hecho Qué muerto esto, compa Qué muerto Estás un poco en la B Hay que celebrar Que se aguante la celebración Lo voy a hacer De esa forma Sabio Mané ¡Uh! Eso no lo pensé, amigo Yo creo que es buena estrategia Cámara, compa, cámara ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo sabía que diga! ¡Venga, Mané! ¡Venga, carajo! ¡Pinche bolazo! ¿Y a qué voy a hacer? Ya déjalo, ¿dónde está muerto? Pero he leído todo el partido Un gol con Mané, güey, tenía que hacer un gol con Sadio ¡Sadio Mané!